Hoy tenemos un video sobre cómo es mi familia y cuál es mi casa donde vivo y qué tan grande es mi casa. Bueno, nos hacemos con el video. Aquí está mi hermana, si se deja de esconder, salir, ahí está, esta es mi hermana, te meto una hermana que es menos. Hola José, ¿dónde está Clara? Ahora tenemos un asesino, un asesino silencioso. No, 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 no. No quiero. Pico, necesito que mires este video antes de pensar que no te querés grabar. Solo vos, solo vos, hace un montón, hiciste. Me suscribí a tu canal Me atrapó, me atrapó Hola José ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 a mí no, a mí no Espera, espera, ¿qué se va a hacer? No, no, no Esta es mi mamita O borrarme de donde me estás grabando O la gente lo va a hacer lo que es Bueno, 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 bueno ¿Por qué? Papi, ¿cómo se borra? ¿Qué cosa? Esta es mi papá, hola papi No, qué sé yo, Jorge Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes